Y por tanto, mostrar toda la normalidad y toda la tranquilidad de que esas cosas se están haciendo bien, independientemente de que a algunos no les gusten, y simplemente por ocupar titulares y utilizar la demagogia como única hoja de ruta en sus políticas, como está haciendo el Partido Socialista de la oposición en Alcázar, pues se dedican a buscar ese titular fácil, pero que carece de cualquier tipo de fundamento. Así respondía la Alcaldía a la denuncia presentada la semana pasada en los juzgados por el Grupo Municipal Socialista, que acusa al equipo de gobierno actual de haber incurrido en prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos por determinadas contrataciones para prestación de servicios al Ayuntamiento. Las cosas no son ilegales porque no le parezcan bien al partido de la oposición, en este caso al Partido Socialista. Al Partido Socialista le podrán parecer las cosas mejor o peor, pero porque no les gusten no son ilegales. Y bueno, si la única rabieta es ir a los tribunales a denunciar al alcalde por hacer las cosas bien, pues allá hay a ellos en Alcázar, hay más cosas por las que preocuparse y es por las que se está preocupando este equipo de gobierno. La denuncia presentada por la oposición afirma que existe tráfico de influencias porque se han contratado asesores jurídicos que forman parte de la ejecutiva local del PP para la negociación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Y que también se contó con los servicios de una empresa, de Alcázar de San Juan, también que desde la profesionalidad para llevar a cabo este tipo de asesoramientos y de asistencias en la negociación laboral, el asesoramiento laboral, pues también se lleva a cabo y que cuenta, pues como no puede ser de otra manera, y como el resto de los servicios que presta cualquier empresa hacia el Ayuntamiento, pues con la correspondiente facturación y con la correspondiente documentación. Asimismo, Ortega negaba la acusación de haber prolongado los servicios de un asesor jurídico más allá de su contrato puesto que había causas abiertas y se ha continuado contando con sus servicios. Por otra parte, también negó que se haya tenido en cuenta la tendencia política para las contrataciones de los planes de empleo que se han hecho mediante una mesa de carácter técnico. Con criterios en base a las normas y a las bases de la convocatoria, las que hacen, bueno, pues esa baremación para que efectivamente, y como se lleva realizando en Alcázar, por lo menos estos dos últimos años desde que este equipo de gobierno está gobernando, y no como se hacía anteriormente, que realmente las personas que lo necesitan son las que disfrutan y son beneficiarias de sus planes de empleo, independientemente de su ideología política. El alcalde asegura que este ayuntamiento está trabajando sobre la base de la transparencia y eso también se traduce en los procesos de contratación. No se piden los carnes políticos de nadie, no se exige ni se obliga a nadie que para trabajar en el ayuntamiento tengan que afiliarse a un determinado partido político, como probablemente se hizo anteriormente y, por tanto, estamos hablando que desde la legalidad, desde la transparencia y desde la responsabilidad es como se están haciendo las cuestiones en Alcázar. En referencia a la denuncia presentada por la oposición, el alcalde afirma estar tranquilo porque están todas las facturas avaladas por los servicios técnicos y todo está justificado porque se trata de servicios contratados legalmente.